Esta información de último momento es un video que nos llega a través, como reitero, de la comunicación en Twitter, específicamente en redes sociales. Y bueno, se han registrado explosiones en dos puntos distintos de Jerusalén. Han dejado a una persona fallecida al menos 14 heridas. Los incidentes podrían apuntar a posibles ataques con artefactos explosivos, según los cuerpos policiales. Y de hecho, la policía busca posibles sospechosos en zonas afectadas. Reiteramos, estas son imágenes también de una información que se encuentra en desarrollo sobre estas dos explosiones en dos puntos distintos de Jerusalén que han dejado una persona fallecida y al menos 14 personas heridas.